bueno amigos de rescate y pesca los encontramos con la mera ahí está mamá tey que él ve por el reflejo del sol con mamá tey mamá tey a que va ahorita mamá tey y ahorita vamos a hacer el procedimiento de freír el pez vela que el churel pero vamos a prepararlo para freírlo y luego comerlo ahorita vamos al procedimiento vamos a echarle los ingredientes y ahora le ojo porque ahorita pongan atención porque ahorita le vamos a decir los montes hitos que llevan las comidas que nosotros echamos porque aquí en el salvador bueno las comidas porque el día la alcaldía fije que la nación marinteriano y un chico que le dicen porque abarca dijo porque yo hice una sopa dentro del mar y dios en el vídeo que mencionaron un montecito de ellos para que tal vez te le echa valor a la comida y pero ahí usted le va a decir ahí sí en cada país son diferentes los montes hitos que se les echa y siempre no yo voy a matar pues si viene la brigadita aquí y para todos muchas defensas siempre cuando hay un baño para que no le acomoden las tripitas ahí en la lluvia para que no se le gustan los piecitos de honguitos allí bueno matey sigamos con el procedimiento del pez vela del que preparó acá al día del que alineó el capitán churela y le regaló a las personas que estuvieron del que sacamos nosotros con el marinillo dimas que fuimos a jugar al tamar allá afuera bueno ahorita usted para la cena lo va a hacer frito ahorita ahorita lo va a preparar y lo va a freír ok quiero ver quiero queremos ver que el hecho mamá te aquí le hemos hecho el hecho se voy a consomé condimentos salsa perry todo eso ahorita la mucha otra otras cositas allí para que agarra más de sabor lo tenemos lo vamos a echar de escucharon lo que le echó mamá te y el pez vela que es esa mamá te esta es salsa salsa de que salsa de jalisco jalisco para que quede picantillo que quede bien bueno ahora le vamos a echar el consomé como ya tiene varios ingredientes allí no le vamos a echar este mucho de esto porque ya tiene unos varios ingredientes sólo le vamos a dar un toquecito para que agarre algo de color no le vamos a echar mucho ahora no le estamos haciendo comerciales aquí a estas cosas no 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 esconde la marca mamá te esconde la marca esconde la marca ahorita aquí va el procedimiento de lo que le da el sabor a las comidas salvadoreñas a los alas o a las mariscadas a los a los guisados que hacemos aquí ahora les voy a declarar los montes que muchos muchos estaban preguntando qué era tal vez su lugar allá no se llamará así pero aquí se llama este montecito se llama apio 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 se llama apio este es el apio si el apio el apio y lo pica maté ahorita les vamos a enseñar también esto está algo seco pero les vamos a enseñar esta es la hierba buena esta es la hierba buena que le da olor y sabor a toda clase de comida ojo ojo ama de casa ojo y atención ama de casa ahorita esta es la hierba buena ahorita vamos con aquí tenemos un montón de montesitos el perejil ahorita vamos con esta se llama al bajaca al bajaca al bajaca se llama este montecito este sirve para sopa de gallinas para todas las comidas y esto es esto todos estos montesitos al echárselo a las comidas quedan unas comidas riquísimas riquísimas vamos a enseñar de le mamá te y dele aquí hay mucho ojo ama de casa este se llama ajo de cebolla ajo este es este ajo de cebolla se siembran los ajos en un guacal y ya nace el ajo de cebolla y éste se corta y se echa picadito a las comidas ahora les vamos a enseñar y sale ahí por el día les vamos a enseñar otro monte que es riquísimo para para las comidas este es el este es el famoso perejil perejil este es casi se parecen casi pero son diferentes este se llama perejil este montecito mire este montecito se le echa también a las comidas y las comidas quedan buenísimas con estos montes aquí en el salvador casi toda la mayoría de cocineras amas de casa usamos esto para echarle las comidas para que queden buenas bueno ahorita ya ya les dijimos todos todos los montecitos que le echa ahora vamos a venir y le vamos a hacer un picadito aquí vamos a hacer un picadito para echarle a la a la a la a la carne a la carne para que esta carne quede bueno carne de pepela si esta es la carne de pepela aquí está miren cómo está aquí está la carne idéntica como carne resca y se mira miren si no vayan a extrañarse de que de que los agarremos así pero ya nuestras manos están bien lavaditas si ya están limpias solo de ajá ya está todo limpio ya todo está lavado ya y aquí sólo vamos a venir le vamos a picar un poquito de este monte y que se los mamás y luego vamos a ir a no voy a cortar el dedo mamate y no te padece de azúcar y mamate y mamate y la cota mamate y la cota y la cota y la cota ya no voy a poder hacer estas comidas sí mamate y la cota ya de los dedos no Dios no Dios no permite eso en sus hijos ahorita vamos a hacerle el bueno pues picando siempre el proceso dile mamate y dile 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 y Para que le agarre sabor a esas carnadas que están ahí. Esas lonjas de carne. Sí. Aquí estamos ya haciendo. Esto es para que agarre olor y sabor. Hasta a mí se me llega el olor. Porque sí, porque sí. Este montecito es bien rico. Porque este le da un olor a las comidas. Es que sí, es bueno para dar olor a las comidas. Olor y sabor. Este montecito le digo que yo lo estoy picando aquí. Pero allá todos los vecinos están sintiendo el gran olor que despide. Y al ceviche le puede echar eso. Sí, se le puede echar. Nosotros no le echamos aquel día. No, ustedes no han pillado de echarle esto. Pero esto sí es bueno. Porque esto agarra un olor bueno, bueno. Un buen olor agarra, sí. Ya, mamá. Ahorita, ahorita, ahorita le vamos a echar aquí al... Cállame una... La cuchara. La cuchara. Bueno, ya trae la cuchara, mamá. Bueno, amigo, miren, aquí le echó ya el... Se dieron cuenta que les mostró todos los montecitos. Ahí hizo un solo picadito, miren. Ahí está ya picadito, miren. Ahí se lo revolvió a toda la carne. Esto huele rico. Vieran qué rico huele esto. Con tortillita tostadita y un quesito y frijolitos ahí. Se cura. Ahorita, ahorita le vamos a echar el... El olor a estos pedazos de carne. Y lo va a menear. Y lo vamos a menear para que esto quede... Sí, qué rico. Eso huele rico, mamá. Huele. Este montecito, como les digo, esto le da olor. Este le da un gran olor a las comidas. Y ya los que estaban preguntando por esos montecitos, ya se los dije. Ya, ahora ellos pueden echarle a toda clase de comida para que les quede bien rica. Sí, mamá. Al no ser, ¿verdad? Que en otros países no... Porque yo sé que nos ven de todos los países. Yo sé que nos miran de todos esos países. Entonces, en otros países no sé si haberá o se llamará de otro modo. Como cada país tiene su... Las cosas tienen su nombre. Pero, lo que sí les digo yo, que si les echan de este montecito la comida... ¡Ay, Dios! Hasta se van a chupar los dedos de lo bueno que les va a quedar. Porque esto es bien rico. Esto queda bien, bien. Aquí, aquí solo lonjas tenemos, miren. Solo lonjas de... Aquí no hay hueso, miren. Aquí solo es la muy lonja, miren. De puro fish. Sí, este es de puro... Pura lonja de carne. Aquí no, aquí hasta los niños pueden comer, hasta con los ojos cerrados uno puede comer. Que no hay espinas. Esto es rico. Esto es bien bueno. Bueno, ahorita creo que usted... A Matei, usted ahí... Eh... Muchas... Mujeres... Eh... En que están en rescate y pesca... Pues dicen que van a venir aquí, va. Hay unas que dicen que cuando vengan dicen que quieren hacerle un reto para cocinar. Para cocinar. Eh... Una tal Roxana. Ajá. Me dijo a mí que... Le iba a hacer un reto para cocinar. Bueno Roxana, ahí está la mamá que dice que... Aquí estamos. Bueno... Roxana Pérez, eh. Ajá. Que hay familia en nosotros. Este miren, en esta forma aquí... Como cada quien prepara diferente las comidas, miren. Así es. Cada quien prepara diferente, pero... Vamos al sabor de cada quien. Cabal. Ahí. Porque yo lo puedo preparar de un modo, usted lo puede preparar de otro, otro de otro modo. Pero lo importante es que lo preparen, no interesa cómo se prepare. Lo importante es el sabor que se le dé a la comida. La mamá Té, y ahí usted a todas las amas de casa le dice que... Que, pues sí, que entre muchas personas saben también cocinar, va. Sí, no. No, claro. Muchas mujeres. Yo no me voy a oponer con nadie porque no, ese no sería nuestro proceder. Así es. No podemos oponer con nadie porque hay muchas personas que pueden cocinar más. No, yo no puedo... Usted puede aprender de otras mujeres también, mamá Té. Yo no puedo aprender y que me enseñen. Ajá. Porque yo no puedo nada. Yo solo un poquito. Pero sí... Y hace las cachitas, mamá Té. Sí, las cachitas, hace las comiditas, pero no soy una cocinera que yo haya estudiado para cocina o para algo así. No, lo poquito que sé hacer, aquí lo he aprendido. Pero con lo poquito que he aprendido, yo creo que las personas que comen las comiditas que yo hago, no son comidas extrañas, no son comidas diferentes, pero yo creo que sí les gustan. ¿Solo comidas costeñas? Sí, comidas costeñas. Los que han venido a comer sus comidas, pues que comenten allí. Ajá, sí. Que comenten en el video. Los que han venido y han probado las comidas de nosotros, bueno, voy a decir de nosotros, ¿verdad? Porque aquí las hacemos mi hija, mis nueras, todas hacemos las comidas. La mayoría todas casi podemos hacer las comidas, ¿sí? Como les digo, aquí no hacemos comidas extrañas, que por eso algún día vienen algunas por ahí que me enseñen a aprender a hacerte otras clases de comidas. Así es, porque hay muchas personas que pueden, muchas mujeres que pueden preparar otras clases de comida. Sí, pueden hacer comidas diferentes que uno no sabe. Así es. Entonces, otra gente que lo ven a enseñar a uno, es bueno. Sí, mamá, ¿ya casi ya lo terminó? Sí, ya. Ahorita va el procedimiento a la cacerola. ¿A la cacerola frito? A la cacerola freído. Si les parece y creen que, porque no les voy a decir que les va a gustar porque no lo han probado. No lo han aprobado. Pero si creen que les puede gustar, allí les pedimos ese laicito siempre. Ese laicito siempre nos va sirviendo para ir saliendo adelante, adelante, adelante. Esos comentarios siempre se nos pedimos allí. Eso es lo que les pedimos. Y así es que ahorita vamos para la cacerola a cocinar los freídos. Así, así, así como dijo mamá Tey, pues, pues ella les dice que no se mira buena y no lo van a probar porque solo se van a lamber los dedos y se van a saborear. Y pues, como dice mamá Tey, si les gustó este video, compártanlo. No olviden de dejar su like y no olviden de dejar su comentario, amigos, viendo las recetas de mamá Tey, viendo la cocina, cómo cocina mamá Tey. Y le decimos antemano, mil gracias, mil bendiciones, donde quiera que se encuentren. Un saludo para todos los seguidores de Rescate y Pesca, para todos, un saludito. Para todos, para todos, de todos los países. Yo sé que lo ven en varios países. Dios les bendiga a todas esas personas. Un fuerte abrazo mamá Tey, para todas esas personas, antemano, el stock de Rescate y Pesca los quiere mucho. Yo sé que a lo lejos, a lo lejos están, pero nosotros les tenemos aprecio, nos apreciamos por ese aprecio que nos tienen ellos también. Ok mamá Tey, gracias amigos y los vemos en el próximo video de la horita de la freída. Bendiciones, hasta la próxima, señores.